El libro de Éxodo 20 El libro de Éxodo 20 Gloria a Dios Aleluya Y seguimos bajo la misma atmósfera de allá Aleluya Éxodo 20 ¿Cuánto lo tiene? Amén La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Yo también digo Amén Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová Yo soy Jehová, tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrá dioses ajeno delante de mí No te hará imágenes Ni ninguna semejanza Delante de éste Delante De lo que esté arriba En el cielo Ni abajo En la tierra Ni en las aguas Ni debajo de la tierra Aleluya Gloria a Dios Vamos a darle gracias al Señor Por la palabra Padre, gracias por tus palabras Gracias a Dios amado Gracias por tu linda y hermosa palabra Dios mío Te pido, te ruego Dios amado Que no caigan al vacío Que caigan en tierra fértil Dios de gloria Que sea tu Señor Germinando esa semilla En cada persona Que escucha tu palabra Dios amado Y que dé fruto al ciento por uno Dios amado Dios de gloria Te pido Dios amado En el nombre poderoso de Jesucristo Que sea de beneficio Tu palabra dice Que atengo al hombre fuerte de la zona En tu nombre queda atado el hombre fuerte de la zona Queda atado todo principado Toda potestad que opera en las regiones celestes Todo changó Todo petró Espíritu indio Santa Marta la Prieta Niño de Antorcha Yogumba de Yombe Los Belcán 21 División 7 Potencia Amadeus Espíritu de muerte De ira De contienda De robo De atraco De homicidio De fornicación De adulterio Del elianismo De accidente Quedan atado En el nombre poderoso de Jesucristo Todo brujo Todo hechicero Adorero Santero Y satanista De la zona Quedan inoperantes En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Aleluya Gracias Padre Gloria a Dios Aleluya Mi alma te adora Mi alma te bendice Le voy a dar un secreto Interno Interno del ejército Aleluya En el ejército Hay puntos clave Donde se ponen Garitas Las garitas Son una Caseta Vaciada En olvidones En cada punto Estratégico Hay una garita Dentro del recinto Militar Para todo el que quiera penetrar Sin permiso Tenga problema Aleluya Yo necesito Yo necesito Un guerrero ahí Aleluya Necesito un guerrero allá Otro guerrero allá Otro guerrero aquí Que hoy se va a pelear Yo he sido agolpeado He sido maltratado He quedado Eunuco Por tres años Pero no he pasado La prueba No me lucha Mi alma te adora Le he pasado con cien Aleluya Mi alma te adora Señor Entonces mi turno al mate Dice la palabra del Señor Que el Señor Jesucristo Salió una vez Hacer un milagro A la casa de Jairo Y cuando salió De los doce discípulos Sacó a tres Sacó a Pedro A Jacobo Y a Juan De los doce Sacó esos tres Porque esos tres Se sabían comunicar Con el cielo Se conectaban Con el Señor Así necesito Yo pregué Que se unan conmigo Y que se conecten Con el cielo Porque hoy se pelean Aleluya Mi alma te adora Mi alma te bendice Padre eterno Gloria a Dios Vamos vamos Motívenme a predicar Motívenme Pregué Necesito Pregué Para empezar a predicar Aleluya Oh mi alma te adora Mi alma te bendice Señor Aleluya Gloria a Dios Vamos a ver si me motiva Si no lo predico Aleluya Póngase de pie Póngase de pie Y motívenme a predicar Aleluya Mi alma te adora Mi alma te bendice Aleluya Honestese con el cielo Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma te adora Señor Padre Gracias a Dios Aleluya La palabra del Señor Es clara Precisa Y concisa Aleluya No adorarás Ídolos No te hará imágenes Solo a Jehová tu Dios Él es celoso Y hasta la cuarta Y quinta generación Aleluya Él da un problema Si me adora Aleluya Venía con un tema Pero el Señor Me dijo que no Venía con el tema De Ezequiel Del Rey Ezequiel Pero me dijo que no Predique Saldrá Besar Y a Belén Aleluya Mi alma te adora Aleluya Bendito el Jehová Mi Dios Esa es la palabra Esa es la palabra del Señor Que había un Rey Llamado Nabucodonosor Que era un Rey Bendito el Jehová Dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor Que el Rey Nabucodonosor Mandó A que cada vez Que mandó a hacer un edicto Para que cada vez Que se tocara el alba La trompeta Las cocinas Cualquier instrumento musical Tenía que todo el pueblo Postrarse Y adorarlo Al Estado Registra la palabra del Señor Que el Rey Mandó a buscar De toda la tierra Toda la tribus Toda la lengua Mandó A buscarlo Para promulgar ese edicto Sucede Y viene el caso Que tocaron La trompeta Y todo el mundo Se mostró Menos Tres ungidos Del Señor Sadrach Mezach Y Abednego Aleluya Mi alma te adora Registra la palabra del Señor Que cuando tocaron La trompeta Que vieron Los escribas Y los recaudadores De impuestos Vieron que Ni Sadrach Ni Abednego Se habían postrado Y que salieron Corriendo De una vez Parando al Rey A decirle Al Rey Rey Hay tres israelitas Sadrach Mezach Y Abednego Que tocaron La trompeta Y no se postraron El Rey Empurecido Mandó a buscar Tres capitales Dos capitales De los más fuertes Para que los traieran Atado Delante de su presencia Aleluya Mi alma te adora Mi alma te bendice Dios amado Cuanto habla Cuanto Cuanto problema hay En los Hay santo Dios Mi alma te adora Eso está en toda parte Eso Chimoteo Y esa cosa Fueron corriendo Del Rey Aleluya Y mandaron a buscar A Sadrach Y Abednego Delante del Rey Cuando el Rey Lo mandó a buscar Que ellos fueron Allá A su presencia Dice la palabra Del Señor Que el Rey Le dijo A Sadrach Y Abednego Le dijo Vamos a tocar La trompeta Impotrense Le vamos a dar Otra oportunidad Registra la palabra Del Señor Que ni Sadrach Ni Mesa Y Abednego Se mostraron Dijeron Vive Jehová En cuya presencia Estoy Que no nos Contraremos A ningún otro Dios Que no sea Sadrach Mesa Y Abednego Aleluya Mi alma te adora Mi alma te bendice Dice la palabra Del Señor Que el Rey Enfurecido Mandó A calentar El horno Siete veces Más de lo acostumbrado Aleluya Mi alma te adora Y te mandó A atar De pies y manos A Sadrach Y Abednego Aleluya Conéctese Conéctese Que hay una Conéctese Teresa Próxima Vamos arriba Vamos conéctese Que yo siento Una opresión Una maldad Del mismo diablo Aquí Dios mío Padre Es lo que Es lo que están Son reprendidos En el nombre Poderoso De Jesucristo Aleluya Mi alma te adora Santo Poderoso Dios Aleluya Aleluya Mi alma te adora Señor Aleluya Registe la palabra Del Señor Que mandaron A atarlo De pies y manos Y a tirarlo Al horno De fuego Dice la palabra Del Señor Que cuando fueron A tirar Al horno De fuego Los soldados Que iban Atrás de ellos A tirarlo Al horno De fuego Se colcinaron Se quemaron Se achichajaron Y ellos Y ellos Y ellos cañeron Dentro del horno Aleluya Mi alma te adora Mi alma te bendice Registra la palabra Del Señor Que cuando estaban Dentro del horno Estaban caminando Dentro del horno Y el rey Y el rey de lejos Dice la palabra Del Señor Aleluya Aleluya Le gustó este aplauso Al Señor Aleluya Registra la palabra Del Señor Que dijo El rey Nabucodonosor Y hay uno Semejante Al hijo De un dios Aleluya Registra la palabra Del Señor Que Nabucodonosor Fue Y se acercó De lejos Porque no podía Pegarse muy cerca De Del oro Porque también Se hiró Y de lejos Voció Sadrach Pensate a Benego Vengan aquí Por favor Aleluya Mi alma te adora Ya cambió El tema De cómo llamarlo Y de cómo hablarle Mi alma te adora Registra la palabra Del Señor Aleluya Que cuando salieron Sadrach Pensate a Benego Aleluya Gloria a Dios El rey Dijo En verdad El dios De Sadrach Pensate a Benego Es un dios Poderoso Dice la palabra Del Señor Que el rey Nabucodonosor Volvió y llamó A las naciones A las tribus A los escribas A los gobernadores Mandó a llamarla Y volvió Y promulgó Otro edicto Diciendo Aleluya Mi alma te adora Gloria a Dios Aleluya Un fuerte aplauso Al Señor Un fuerte aplauso Gloria a Dios Oh gloria a Dios Mi alma te adora Santo Dios Santo poderoso Dios Aleluya Registra la palabra Del Señor Aleluya Que mandó a promulgar Un edicto Diciendo Que todas tribus Naciones Lengua Tenían que adorar Al Dios Al Dios Te saldrá Metad Y a veneno Ese mismo Dios Es el Dios Que nosotros Le servimos Aleluya Mi alma te adora Un fuerte aplauso Dice la palabra Del Señor En el Salmo 115 Que tienen ojos Y no ven Tienen oído Y no oyen Tienen manos Y no palpan Nariz tienen Y no huelen Tienen pies Y no caminan Semejante a ellos Son los que le adoran Aleluya Mi alma te adora Semejante a ellos Son los que le adoran Y los que lo hacen Mi alma te adora Mi alma te bendice La palabra del Señor Declara Precisa Y concisa Aleluya Mi alma te adora Mi alma te bendice Dios amado Voy a contarle Una historia Dios mío Padre Gracias Dice la palabra Del Señor Que conocerá La verdad Y la verdad Te hará libre Yo le estoy hablando Basado en la palabra A la gente Que sigue por Facebook Por Youtube Le estoy hablando Claro Preciso Y conciso Aleluya Conocerá la verdad Y la verdad Te hará libre Mi alma te adora Gloria a Dios Aleluya Esto es un Una historia Una historia Que me he quedado Impatado Con esa historia Que me hicieron Se trata De un hombre Que tenía un diamante Tenía un diamante Y ese diamante Era una herencia De su tatara Tatara Bueno Ese diamante Y cada vez Que se moría Uno Se lo dejaba Al otro Cada vez Que se moría Uno Se lo dejaba Al otro Resulta Ser que el padre De ese señor Se está casi muriendo Y llama a su hijo Y le dice Mi hijo Yo estoy casi Al golpe De la muerte Te voy a dejar Este diamante Que es una herencia De mi tatara 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 Bueno El hijo Un diamante Déjame cogerlo A ver El padre Gracias Llega el caso Que el padre Viene y muere El padre Muere El hijo Se ve En mala Muy en mala Y dice Pero Yo no hago nada Con este diamante Aquí No hago nada Con este diamante Yo Me está llevando Que me trajo De De Demonio El señor Lo que venga Tengo que hacer algo Con esto Voy a venderlo Dice La historia Que salió A venderlo Que cuando Un joyero Cuando el joyero Lo vio Dijo Eso no sirve ¿Cómo? ¿Cómo que no sirve? Si es una herencia De mi tatara Tatara No nos sirve Se fue El pan de otro De otro joyero Y el otro joyero Le dice Eso no sirve Dice Pero Dios ¿Para qué me dieron Esto si no sirve? Le dice el joyero ¿Usted quiere ver Que no sirve? Un diamante De verdad Usted le da Con un martillo Y no se paga Y mire este Le dio con el martillo Y se le ganó Vio que no sirve Esta historia Tiene su Su respuesta La iglesia La iglesia católica De herencia En herencia Viven enseñándole Los padres Que visitan La iglesia católica Viven enseñándole A los hijos Que los cuadros Que todas Cosas Que hay en la iglesia católica Todas esas Altar y todas las cosas Son los que Lo van a salvar Pero no Nada de eso Sino ¿Me están entendiendo Los espirituales? Gloria a Dios Aleluya No sé Cómo es que el pueblo Tiene su mente Turbada No sé Cómo es que No recapacitan Y ven La cosa De una manera Diferente Cómo es Que en la iglesia católica Hay cuadros De Santa Marta El Señor lo repleta De San De San De To El Señor lo repleta Y esos mismos cuadros Los tienen los brujos En los altares Haciendo toda la hechicería Y toda la maldad En el mundo Y ellos siguen yendo A la iglesia A adorar esos mismos cuadros Aleluya Pero este tiene Tiene su mente Esta padre El diablo Le tiene su mente Turbada Le tiene su mente Bloqueada Entonces Ahí viene La palabra Donde dice Que conocerá la verdad Y la verdad Te hará libre Se le está abriendo La cabeza Para que entiendan Para que no sigan Con eso Aleluya Mi alma te adora Santo poderoso Dios Aleluya Necesitaba 15 minutos De su tiempo No soy Una persona Que duro mucho Predicando Soy una persona Que Lo más que puedo hablar Son 10, 15 o 20 minutos No paso de ahí Que el Señor le bendiga El Señor le guarde Un aplauso fuerte Al Señor Gloria a Dios Aleluya A Dios Y de su tiempo Te hará libre Aleluya Aleluya